Bueno, hoy vamos a iniciar a ver la séptima unidad y es la determinación tributaria. Entonces, iniciamos porque hoy sí son bastantes diapositivas. Entonces, dice que Héctor Villegas define a la determinación tributaria como que es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso particular si existe una deuda tributaria. En su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco sujeto activo y cuál es el importe de la deuda. Vamos a ver bastantes definiciones. Hay varias definiciones de determinación tributaria, pero así como Héctor Villegas, pues dice que ustedes saben que la obligación tributaria viene bien ligada con la determinación tributaria. Igual la relación jurídica, la obligación tributaria, el hecho generador, la base imponible son formas de que se van relacionando con la determinación tributaria. ¿Por qué? Porque también vimos formas como se extingue una obligación tributaria, pero para que haya una determinación tributaria tiene que haber un hecho generador, una base imponible, una obligación tributaria, el contribuyente que es la una deuda que va a existir, el contribuyente que es el que tiene que pagar esa determinada deuda para poderla liquidar. Entonces, todo esto viene unido con la determinación tributaria. Para Sergio de la Garza dice que es el acto del sujeto pasivo por el que reconoce que se ha realizado un hecho generador que es imputable a uno o varios sujetos pasivos y en ambos casos porque se liquida y cuantifica el adeuda en dinero una vez valorizada y aplicada la tasa ordenada por la ley. Entonces, tiene que haber una tasa, o sea, un impuesto establecido en una ley, tiene que haber el hecho generador, la base imponible, la obligación tributaria y la deuda que tiene que cancelar el sujeto pasivo. Entonces, para William Forun que dice que es el acto o conjunto de actos emanados de la administración de los particulares o en ambos cordialmente destinados a establecer en cada caso particular la configuración de presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación. O sea, que tiene que haber cuánto es la cantidad a la que se asciende para poder cancelar o determinar una base imponible, o sea, una determinación tributaria porque luego vamos a ver que hay una hipótesis que genera porque a la larga no sabemos cuánto puede ser la deuda que vamos a pagar, cuánto es el impuesto, si hay multas, si hay intereses. O sea, es una hipótesis incalculable que no sabemos cuánto es la base que tenemos que pagar o el contribuyente no sabe cuánto es lo que tiene que cancelar. Por eso es a la larga una determinación tributaria que estamos en un impase que si sabemos, no sabemos, pero lo que sí es de que tiene que estar establecida en una norma los procedimientos a seguir y cuánto es lo que asume o lo que hay que pagar para determinar la obligación a pagar. Por ejemplo, Lara Berrio señal. Que puede entenderse la liquidación o determinación. Como el acto administrativo. Como el acto administrativo en virtud del cual se determina un tributo. Es decir, es una actuación de la administración cuya finalidad es la de determinar un impuesto en base a las declaraciones y antecedentes que presenta el contribuyente o deriva de la facultad de esta para fiscalizar y aplicar los impuestos. Con los antecedentes que obren su poder aquí está más un poquito más clara la la definición de determinación en determinación tributaria, porque aquí este señor señala que hay que tener una declaración antecedentes, porque el código tributario lo vamos a ver en la próxima clase que también tiene su fundamento. En el artículo 13 y establece que es la determinación tributaria y se hace a través de declaraciones, inclusive ellos dicen que se puede hacer a través de vía electrónica o por los medios electrónicos. Entonces, para hacer para determinar una cantidad líquida y exigible tiene que estar basado en formularios o declaraciones, ya sea emitidos por la misma administración tributaria o por cualquier otra dependencia. También podría ser por el registro mercantil, donde se registran varios contribuyentes, varias empresas, asociedades, entonces se hace a través de formularios electrónica o vía electrónica, inclusive. También el código tributario establece que se van a legalizar contadores, auditores que ellos mismos tramiten o le faciliten al contribuyente pagar determinadas obligaciones tributarias. Zavala Ortiz establece que es necesario que acaezca el hecho grabado, cuantificarlo, aplicar a la base la tasa imponible y luego llegar al impuesto a pagar. Como les he estado explicando, tiene que haber un hecho, cuánto puede ser el impuesto, hay que cuantificarlo, o sea, sacarle el porcentaje a la tasa imponible y sacar lo líquido y exigible que se tiene que pagar del impuesto, sin perjuicio que exista un crédito o una exención. El proceso antes señalado se denomina determinación de la obligación tributaria, o sea, que se determina cuando ya está el impuesto establecido que el contribuyente o el sujeto pasivo va a pagar, así se le llama a la determinación de la obligación tributaria. Según este Zavala Ortiz, ahora Patricia Sánchez, Hernando Col y Alejandro M. Corrales, dice que la ley establece en forma objetiva y general los presupuestos de hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo. Desde que iniciamos, en la clase de derecho tributario siempre hemos estado claros, que para que exista un tributo o un impuesto tiene que estar establecido en una norma. Entonces, por eso dice que la ley establece que en forma objetiva y general los presupuestos de hecho en cuya producción deriva la sujeción al tributo. Pero ese mandato indeterminado tiene su consecuencia en una operación posterior, mediante la cual la norma de la ley se adapta a la situación de cada persona que se encuentre alcanzada por ese hecho imponible. Esta operación se llama también determinación de la obligación tributaria, que quiere decir que la norma nos establece el hecho generador, la base imponible, lo cuantifica y así también a esta operación se le llama determinación de la obligación tributaria. Otro autor, que su apellido es Monterroso, dice que hace especial énfasis al indicar que lo más importante de la determinación es la declaración de voluntad que conlleva a la aceptación por parte del sujeto pasivo, quien ha realizado el hecho generador previsto en la ley, posteriormente la ejecución del cálculo del impuesto y por último la presentación, actos que lleva implícita la manifestación voluntaria de los contribuyentes al momento que reconoce haberse realizado actos tributarios. Yo coincido mucho con este señor porque dice que es una declaración de voluntad de nosotros como sujetos pasivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el NIP es una declaración voluntaria, es una declaración obligatoria, ¿qué es el NIP para un sujeto, para un sujeto pasivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? William, Cindy, Vero, Rita, que son los que me aparecen aquí en la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Will. pues el NIP como ya todos lo sabemos es un código de identificación tributaria aunque como os digo hasta cierto punto es voluntario pero digamos que es voluntario pero a fin de cuentas resulta ser obligatorio para las personas que tienen obligaciones tanto jurídicas como individuales porque digamos sin el NIP no se puede realizar el comercio y el comercio es la actividad en la que obtienen los recursos porque si usted quiere comprar un carro por ejemplo un camión para reparar sus productos tiene que tener un NIP para ponerlo a su nombre así es o sea que a la larga es una declaración voluntaria pero lleva consigo la obligación porque patojos tal vez ustedes hay algunos que no se recuerdan pero antes no era exigible el NIP si usted quería era un acto voluntario rara era para tener o optar a un empleo que le solicitaran el NIP ahora es obligatorio obligatorio dejemos el NIP el RTU o sea tenemos que estar actualizando cada año nuestro RTU entonces además de ser una declaración voluntaria que acepte el sujeto pasivo que ha realizado el hecho generador previsto en la ley entonces nosotros tenemos una determinación tributaria es cierto es una declaración de voluntad que tenemos igual el IVA aunque nosotros no lo quisiéramos pagar es una declaración voluntaria pero también obligatorio el impuesto sobre la renta aunque uno como empleado no lo quisiera pagar es una declaración de voluntad que tiene el funcionario público el empleado público que aunque no quiera se lo van a descontar del salario o sea son cuestiones y miren patojos son son cosas tan tan sencillas pero a la vez obligatorias y con beneficio la cubota del LIC de todos modos aunque usted no quiera gozar del LIC siempre se la van a descontar y es de carácter obligatorio en nuestro caso el empleado municipal por estar en un 011 goza del plan de prestaciones del empleado municipal y siempre de nuestro sueldo no lo van a descontar e inclusive hoy llegaba el señor del plan y lo cuestionaba John que por ejemplo hay contratos 031 022 y 011 en la municipalidad y yo le decía a él que si ellos estaban obligados a pagar el plan de prestaciones del empleado municipal porque hay quienes tienen 12 13 años y no les descuentan el plan de prestaciones están por contrato por contrato 031 o 022 entonces dice que la ley orgánica del plan de prestaciones del empleado municipal dice que todos los empleados que estén en 022 031 y 011 les tienen que descontar el plan de prestaciones menos los que tienen el contrato por 029 y que es eso prestación de servicios entonces y que a veces el plan no se quiere meter a pleitos con las municipalidades porque también las municipalidades a través de la NAM es un monstruo estar peleando con ellos pero quienes son los perjudicados en ese en ese sentido los empleados porque quiera o no 12 años de estar en un contrato 022 y que el otro año vengan y presupuesten a un empleado y puede hacer que en enero del 2024 lo despidan tiene derecho a pelear su tiempo por 13 años pero el plan solo un año le descontó entonces son situaciones que a veces son veamos esos beneficios porque pagamos la cuota y tenemos que tener un resultado nos tienen que es un beneficio para nosotros igual el plan es una declaración obligatoria voluntaria que a la vez pues las personas que llegamos al tiempo establecido para podernos jubilar pues vamos a gozar de ese de esa pensión pero a la larga nosotros yo ya lo pagué por 20 el plan entonces a veces es triste que nos toca que estar pagando impuestos contribuciones que a veces pues nosotros no quisiéramos que nos descontaran pero que a la larga forma suena como una declaración de voluntad pero también es una forma obligatoria para concluir el pensamiento dice anterior una pregunta antes ahí diga ¿cómo está eso de que los diputados ahora quieren pagar X yo no he oído noticias Agustín porque he estado muy cansada y yo a las 9 de la noche ya estoy dormida pero no me digan que van a querer ellos están solicitando que además de su cuantioso sueldo quieren su X sí ahí le encargo porque nosotros nos desvelamos está bien Agustín me voy a poner mañana a investigar sí porque de eso están hablando hoy ellos también quieren su X van a poder jubilarse yo le decía a alguien es que él me decía es que fíjate que he trabajado en la MUNI tantos años pero nunca no como vos que vos te vas a jubilar y te va a pasar el plan y yo llevo tantos años trabajando ahí y no no tengo del goce al plan entonces le digo pero si vas a tener te puedes jubilar por el X puedes tener 248 cuotas y 60 años y me dice vos crees que yo voy a llegar a los 60 años para cubrir para que me pueda jubilar por el X entonces los diputados muy bien voy a desvelar voy a buscar qué es lo que buscan Agustín que quieren pagar su X que les están hablando de están hablando de aquel señor que es de la UNE o no sé cómo usar qué partido será ahora Taracena Taracena ya tiene como más de 30 años de estar ahí o este Asís Clovalladares no sé si todavía sigue ahí porque ese también es un monumento de los diputados y Aristides Crespo creo yo que es otro también de los diputados que tiene años de estar en el Congreso lo que sí escuché yo del Tribunal Supremo Electoral que dice que hay algunos diputados que quieren o no sé si son los diputados o el tribunal quiere que reformen la ley electoral y de partidos políticos donde salgan en las papeletas las fotos de los diputados porque hay personas que no conocen los diputados que forman parte del Congreso y son personas que tienen años si yo tengo 25 de trabajar en la MUNI ellos han de tener 30 o casi más de años de estar en el Congreso y hay gente o personas todos los ciudadanos hay algunos que ni siquiera conocen a los que legislan en el Congreso bueno sigamos con nuestra determinación de la obligación tributaria dice que es un acto del contribuyente por medio del cual reportan a la superintendencia de administración tributaria el total de la base imponible y el tributo a pagar este acto es eminentemente voluntario y declarativo el mismo por lo tanto admite la rectificación que realice tanto el propio contribuyente en forma voluntaria o la que realice el fisco por medio de un de una posterior liquidación la determinación la puede llevar a cabo también el estado en ejecución de su poder tributario o en forma conjunta con el contribuyente yo no sé si han escuchado que la SAT hace liquidaciones para la determinación tributaria si han escuchado menciónenme un caso donde se puede dar por liquidada la determinación de la obligación tributaria si no han escuchado alguno digan no no sabemos no no tenemos conocimiento y les menciono yo por favor no licenciado no licenciada por ejemplo ha sido de una forma obligatoria o declarativa de pues que se registren los pequeños contribuyentes en la SAT incluso desde el principio siempre se les da un libro facturas para que antes antes de que ahorita se diera lo de la factura electrónica pero hablemos de unos 10 12 años donde el pequeño contribuyente había que irse a declarar a la SAT le daban su libro le daban sus facturas y a veces pedían para todo por ejemplo yo estuve trabajando con el GIT en la venta de seguros entonces me hicieron que me fuera a declarar a la SAT como pequeño contribuyente porque me pagaban a través de factura entonces me dieron mi libro mis facturas y así como yo habían otras personas que no a la venta de seguros pero que si tenían una su pequeña tienda o su pequeño comercio pero a veces por ejemplo el comerciante cerraba su tienda pero el libro y las facturas le quedaban ahí entonces a veces hasta pasaba dos tres años que había cerrado el negocio el problema es de que las facturas y el libro estaban habitados en la SAT entonces llegó el punto que así como ellos la SAT se llenó de un montón de contribuyentes que ya no pagaban el servicio de las facturas el libro o sea estaban insolventes no llegaban a pagar lo que exigía entonces se empezó a girar notas para el cobro y entre esas figuraba yo porque también yo dejé de trabajar en esta afianzadora y me quedaron las facturas y el libro entonces en una de esas llegué y me notificaron y qué pasó el problema fue que como yo dejé de de ir a pagarles a ellos trimestralmente ese impuesto no me acuerdo qué impuesto era si era del IVA o de las facturas entonces yo tenía una deuda con ellos y tuve que iniciar el proceso de cancelar y ponerle cancelado a todas las hojas del libro a las facturas entonces fue una forma de liquidar mi pequeña empresa y así le pasó a varios contribuyentes que nos mandaron notas para citar así citarnos y llegar a la SAT y empezar ese trámite para liquidar la determinación tributaria o sea la obligación tributaria porque aparecíamos insolventes en la SAT y así fueron muchas personas que les exigían que tenían que tener declarado cualquier negocio si se estaban dedicando a un determinado oficio los hacían que se fueran a declarar como pequeños contribuyentes entonces una forma de liquidar la determinación tributaria era hacer el proceso de liquidar pero encima de que íbamos a liquidar había que pagar había que pagar de la base imponible los intereses y la multa y nos calculaban sobre eso esa base imponible el hecho generador y nos hacían un descuento pero de todos modos ustedes saben de que la obligación del fisco es recaudar los ingresos teníamos que liquidar la determinación tributaria pero a la larga también teníamos que pagar la base imponible los intereses y la multa y quedaba cancelada nuestra pequeña empresa y nos recogían ahí los libros y las facturas así es como también se puede liquidar una pequeña empresa para ampliar las ideas dice antes puestas autores como Rodríguez Lobato expone que la determinación de la obligación fiscal consiste en la constatación de la relación del hecho imponible o en la existencia del hecho generador y la precisión de la deuda en cantidad líquida la área Berrios indica que para determinar el importe del tributo a pagar es necesario en primer término determinar la base imponible debiendo la ley prever cómo se llega a determinar esta base imponible puesto que el principio de legalidad exige que la ley establezca el método y el procedimiento para la estimación de la base imponible por lo que en definitiva la base imponible queda constituida por un conjunto de datos relativos a los elementos de la respectiva materia tributable que son objeto de medición o valoración para llegar a determinar la cantidad a pagar por el deudor tributario ma barack seredo dice señala que la determinación de la obligación consistirá entonces en la serie de actos que tendrá que realizar el sujeto pasivo y que consiste en asentar en el documento de la declaración los datos que exijan las autoridades fiscales ya que en este caso se distingue se señala y se fijan los términos de la obligación o sea ustedes conocen y saben pues que la superintendencia de administración tributaria a veces emite sus propios formularios para determinar en la base imponible cuánto se va a pagar pero todo tiene que estar establecido en la ley así mismo también ahí poner todos nuestros datos personales todo lo que nos van a exigir en el formulario emitido por la por la superintendencia estas fueron varias definiciones que que señalaron varios autores en cuanto a la determinación tributaria ahorita vamos a ver qué es la naturaleza jurídica de la determinación tributaria autores como Villegas Martín y Rodríguez use y Ginesta lobo indican que la doctrina ha reconocido la formulación de dos tesis distintas y antagónicas en las cuales se han debatido dos puntos de vista el primero que sostiene que la determinación tiene un efecto declarativo ya que nace al producirse el hecho imponible y por otro lado sostiene que la determinación tiene un efecto constitutivo debido a que ésta nace al momento de practicarse la determinación Juan Carlos Luqui señala que el acto administrativo tributario es un acto que debe producirse para hacer posible la recaudación es decir que aparezca el crédito que será cumplido en su pago por el contribuyente como acto administrativo ésta presenta la necesidad pública que debe ser satisfecha por el estado sea por medio de una de su administración sea por medio del sector privado al cual en nuestra materia recurre recurre el estado para facilitar el cobro de este crédito si detrás del acto administrativo está la necesidad necesidad o interés público detrás del acto tributario que es acto administrativo está también presente el interés o la necesidad pública más adelante vamos a explicar cuál es la naturaleza jurídica en cuanto al efecto declarativo y al efecto constitutivo Gladys Monterroso establece que la naturaleza y efectos jurídicos de la determinación con respecto a la obligación jurídico tributaria es que la misma nace al producirse el presupuesto material asumido por la ley como determinante para ser sujeto del gravamen dicho en otras palabras el acaecimiento del hecho generador y por lo tanto el deber de pagar por parte del sujeto pasivo y el derecho de exigir el pago por parte del sujeto activo o sea el estado por medio de la SAT bastando para lo mismo que haya transcurrido el tiempo establecido en la ley o sea que la naturaleza jurídica y varios autores dicen que por ejemplo es declarativa porque se tiene que generar al mismo tiempo la base o el hecho imponible para que el contribuyente vaya a pagar y el hecho constitutivo o sea el otro efecto constitutivo la teoría constitutiva dice que primero tiene que estar el hecho imponible para que luego nazca la obligación tributaria o sea aquí nos explica esta señora Gladys Monterroso que dice que nace la obligación jurídica al momento de estar la base imponible y así mismo el sujeto pasivo debe de pagarla y el estado el sujeto activo la exige exige el pago de este de este impuesto pero si vemos también dice que el estado para ser exigible el pago deja pasar que haya fresca con intereses y con multas o que esté fijado un plazo establecido en la ley y que no se cumpla y se cumpla ese plazo se vence el plazo entonces el estado debe de exigir el pago de ese impuesto para Giuliani Forkure señalado señal señalando que el acto de determinación que no debe ineludiblemente emanar de la administración puede estar a cargo del contribuyente sin perjuicio del derecho de rectificación del fisco tiene carácter declarativo y cumple la función de reconocimiento formal de una obligación preexistente es el medio de exteriorizar o de aumentar una situación general prevista por la ley presupuesto material en su proyección sobre una situación particular fijando la medida de lo imponible y estableciendo mediante la aplicación de la alicuota correspondiente el monto de quantum de la deuda como hemos visto anteriormente la doctrina se ha debatido entre dos corrientes que son las más importantes las que sostienen el efecto declarativo de la determinación tributaria y quienes promunga propongan su efecto constitutivo a que es importante hacer la distinción entre los dos autores que indican si la existencia y cuantía de la obligación tributaria debe establecerse según la ley si o por el contrario si la obligación debe regirse desde el momento en que se produce la determinación carácter declarativo quienes participan de esta teoría indican que la determinación de la obligación tributaria requiere de una serie de actos que son necesarios para la valorización de los elementos constitutivos del débito fiscal que dan como resultado la determinación cuantitativa de una deuda tributaria que entiende por esto Mari por el carácter declarativo licenciada es que para que se dé esto también se tiene que dar varios factores para que sea necesario es decir si yo tengo una deuda tengo que para que se me establezca una deuda obviamente tengo yo que ser un sujeto pasivo licenciada y por ejemplo que le digo yo por ejemplo si yo no he pagado los impuestos de algo eso genera deuda verdad o sea que cada cosa lleva sus elementos pues o sea que no se puede dar porque yo no puedo ser deudora si todo el tiempo he estado al pendiente de pagar mis impuestos a la fecha que no se me venza el plazo establecido y así sucesivamente verdad licenciada va pero como sí gracias está bien pero aquí también dice declarativo y que se nos viene a la mente cuando dice declarativo declarar y a veces siempre utilizamos la palabra vamos a declarar nuestros impuestos o sea que para que una obligación y una determinación tributaria esté plenamente establecida tiene que estar en una forma declarativa por eso dice que esta teoría dice que para que nazca la obligación tributaria tiene que estar previamente establecida en una ley sea declarada determinado impuesto para que nosotros lo podamos pagar de una forma declarativa de acuerdo con algunos tratadistas que sostienen el efecto declarativo de la obligación tributaria hace especial énfasis al indicar que esta surge en el momento que se ve realizado el hecho generador el cual es el presupuesto legislativamente previsto y que se da al concurrir dos elementos de suma importancia siendo estos la norma legislativa y la verificación del hecho generador era lo que yo les decía que para que nosotros declaremos debe de estar establecido en una norma norma legislativa y ahí mismo debe de estar el hecho generador que impuesto cuál es el total del impuesto que nosotros a la base imponible que debemos de declarar por consiguiente la determinación de la obligación tributaria no la constituye ni la hace existir pero si hace cierta líquida y exigible al permitir la cuantificación final del débito tributario o sea que la determinación de la obligación tributaria nace en el momento que está declarada por una norma legislativa porque ahí nos van exigir ahí mismo nos van a cuantificar y ahí mismo van a decir cuánto es la deuda del débito tributario que tenemos para poderla cancelar el tratadista como Villegas Díaz Dubón Inájera Flores Guiliani Foncure y Marcair Manatú defienden esta tesis a establecer que la determinación tiene carácter declarativo en cuanto ésta nace al producirse las circunstancias previstas en la ley como hecho generador que da como resultado el surgimiento de la determinación de una deuda impositiva que consiste en declarar y precisar el monto de la obligación por lo que no se requiere de ninguna manifestación de la administración puesto que sólo se declara algo que preexiste antemano para Martín Rodríguez usa expresando que la eficacia de los actos declarativos tienen un doble carácter equivalen a un acto de reconocimiento desde el momento en que sin tener ningún efecto sobre la creación transferencia modificación o extinción de un derecho simplemente se limitan a reconocer una situación jurídica preexistente valoran cuantifican cualitativamente la obligación ya existente a liquidarla para Ginesta Lobo que el efecto declarativo para la determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o en la serie de actos necesarios para la constatación y valoración tributaria de varios elementos constitutivos del débito tributario presupuesto materiales y personales base imponible o de cálculo con la siguiente aplicación de la tarifa y la concreta determinación cuantitativa de la deuda tributaria la obligación tributaria nace al producirse el supuesto derecho generador en la ley es decir independientemente de toda actividad de la administración tributaria por ello esta postura doctrinaria es la más consecuente de la obligación tributaria pues ni el contribuyente ni la administración tributaria pueden constituir una obligación que se encuentre fuera del imperio de la ley fíjense que regularmente cuando uno se iba y no sé si ahora pasa que cuando uno se iba a registrar como pequeño contribuyente al azar le pasaban un formulario y decía declaración voluntaria porque ahí pedían además de sus datos personales ponían base imponible base imponible porque nos ponían a declarar si teníamos terrenos casa y que si en la casa había muebles cocina comedor dormitorios y que cuánto valía el amueblado de sala cuánto valía el amueblado de comedor nos ponían a declarar todo el patrimonio que teníamos porque de ahí calculaban una base imponible y hacían una deducción para que nosotros al momento de inscribirnos al azar pagáramos un impuesto por el hecho de estar inscribiéndonos como pequeño contribuyente para después pagar el IVA sobre las facturas que estábamos emitiendo pero siempre al menos yo me acuerdo ahorita como es más vía electrónica los formularios inclusive dice el código tributario que la superintendencia de administración tributaria nos va a dar una clave ustedes ya la han oído que es más que todo la ¿cómo se llama esto? la casa virtual o la agencia virtual que nos dan porque ahora a través de la agencia virtual manejan todos nuestros datos por ejemplo para la el cambio o traspaso de un vehículo lo pueden hacer ahora a través de la vía electrónica y dicen no le vamos a imprimir su título sino que se lo vamos a mandar a su agencia virtual y ahí lo imprimen entonces antes pues si daban esos esa forma de declarar de estar declarando nuestro patrimonio y calcular esa base imponible que siempre lo han hecho para de una forma pues generar que haya ingresos para para el fisco o para el estado entonces dicen que la doctrina de de este declarativo o sea del carácter declarativo es porque además de que se declara o que ahí estamos declarando nuestro hecho generador está establecido y tiene que estar establecido en una norma legislativa la naturaleza jurídica de la determinación tributaria se da a partir de la obligación tributaria por la íntima relación entre sí la cual tiene su base en afirmar que la norma jurídica y el hecho generador son dos elementos fundamentales que se dan en la obligación tributaria ¿por qué? porque la norma jurídica y el hecho generador son dos elementos fundamentales fundamentales de la obligación tributaria licenciada porque si no hay una fuente de donde obtenerlo no se podría hay que cobrar y si no está establecido en ley tampoco muy bien gracias por un lado la norma jurídica nos da la sustentación legal que es indispensable ya que le da relevancia y juricidad al supuesto de hecho y produce a su vez los efectos o consecuencias jurídicas que son los medios que se utilizan para que surtan efectos jurídicos en la obligación tributaria si no si no está establecido en una norma el hecho imponible el hecho generador la base imponible entonces y el procedimiento para poder cancelar y hacer líquida y exigible una determinada obligación tributaria y la determinación tributaria si no están establecidos tampoco nos pueden exigir la obligación no hay efectos jurídicos porque no está plasmada en una norma jurídica por lo anterior podemos establecer que en la naturaleza jurídica de la determinación se da a partir de la obligación tributaria por la íntima relación entre sí sea la obligación tributaria de pagar determinado impuesto determina la determinación tributaria de hacerla líquida y exigible la cual tiene su base en afirmar que la norma jurídica y el hecho generador son dos elementos fundamentales para que se den la obligación tributaria por un lado la norma jurídica nos da la sustentación legal que es indispensable ya que le da relevancia y juridad al supuesto de hecho y produce a su vez los efectos o consecuencias jurídicas que son los medios que se utilizan para que surtan los efectos jurídicos la obligación tributaria ahora vamos con el carácter constitutivo ya explicamos la de el carácter declarativo ahora el constitutivo dice que esta es una teoría expuesta especialmente por los doctrinarios alemanes que distinguen entre tributos instantáneos los cuales les denominan inmediatos y cuáles son los tributos o impuestos inmediatos damaris cindy amairani vicente vivi agustín zulma licenciado podría ser el impuesto al valor agregado el impuesto sobre la renta son tributos instantáneos inmediatos y que solo con el hecho de que aparezcan nosotros los pagamos ahí por eso se da de una manera líquida el tributo y hay otros que dicen de eficacia diferida de formación sucesiva que requieren del acto determinativo el cual según estos tratadistas es constitutivo de la obligación fiscal les pregunté cuáles son los tributos inmediatos IVA impuestos sobre la renta y hay unos impuestos que se van cobrando sucesivamente por etapas por tiempo que lo tienen establecido en la ley ejemplo qué impuestos se puede pagar en un plazo establecido por la ley que son tributos de eficacia diferida de formación sucesiva que requiere del acto determinativo que se hacen pagos de una forma sucesiva licenciada demanda con las características que usted dijo yo creo que el impuesto sobre inmuebles se hace de forma periodista así es entonces cuál es la diferencia que dice que los tributos inmediatos los pagamos en el momento porque el IVA lo hacemos cada vez que compramos el impuesto sobre la renta mensualmente no lo van a descontar ahora hay impuestos que los pagamos trimestralmente anualmente y es ahí donde nace la obligación o la determinación tributaria que lo estamos haciendo de una forma trimestral mensual anual y es dice esta doctrina que es ahí donde nace la obligación tributaria en el momento que nosotros pagamos determinado impuesto en cambio la declarativa dice que primero tiene que ser declarado y estar establecido en una norma para poder hacerlo líquido y exigible y esta dice que nosotros lo hacemos inmediatamente en el momento de pagar los impuestos en base a esta opinión podemos analizar que se requiere de un acto expreso de la administración tributaria debido a que esta tiene la facultad para establecer la existencia y precisar el monto de la obligación tributaria dando como resultado el débito fiscal que a partir de este momento puede ser exigible por el estado por medio de la administración pública de esa manera se relaciona la obligación tributaria con la actividad administrativa de liquidación o de determinación en el hecho generador en conclusión la obligación tributaria no nace hasta tanto no se produzca el hecho generador y la determinación tributaria ¿qué quiere decir esto? que esta dice que la obligación y la determinación tributaria van a ser en el momento que nosotros hagamos efectivo el impuesto sea en el instante de pagar el IVA sea en el instante de pagar el impuesto sobre la renta o con pagos sucesivos y la declarativa que primero se tiene que declarar el hecho generador la base imponible para luego irla a cancelar y si no la cancelamos que el estado como sujeto activo la exija a través de los medios legales establecidos para que el sujeto pasivo la vaya a cancelar Héctor Villegas hace referencia a esta teoría señalando que según algunos autores la determinación tiene carácter constitutivo afirma que no basta que se cumpla el presupuesto hecho previsto por la ley para que nazca la obligación de pagar tributos para ello es necesario un acto expreso de la administración que establezca la existencia de la obligación en cada caso y que precise su monto antes de la determinación sólo puede haber actos preparatorios o una relación jurídica pretributaria pero la deuda sólo se constituye y es exigible a partir del acto administrativo de la determinación es decir conforme a esta teoría que mientras no se produzca la determinación la deuda o obligación tributaria no habrá nacido o sea que tiene que estar previamente establecida monto cantidad para que sea líquida y exigible y si no no nace y en la declarativa nace desde el momento en que está el hecho generador y está declarado y plasmado en una ley o sea hay varias formas como dar la explicación del carácter declarativo y el carácter constitutivo Díaz Dubón y Nájera de Flores indica que no es suficiente que se cumplan las circunstancias del hecho prevista en la ley como determinante del tributo sino que es necesario un acto expreso de parte de la administración tributaria este acto expreso declara el acto y señala el mon para concluir esta teoría Ginesta Lobo afirma que al tenor de esta opinión se requiere de un acto expreso de la administración tributaria para establecer la existencia y precisar el monto de la obligación tributaria y a partir de ese momento el débito tributario se constituye y deviene exigible cuál es por ejemplo un acto que la administración tributaria establece el monto de la obligación tributaria cuál podría ser un impuesto donde la administración tributaria tiene establecido o hay una ley donde está establecido el hecho generador y la obligación tributaria será el boleto de ornato licenciado ese es un arbitrio y podría ser también Zulma porque ahí están las tarifas en las que usted tiene que hacer el pago del arbitrio de acuerdo al salario porque ahí está pero a mí la que se me venía a la mente por ejemplo la ley del IVA está en la base imponible o el impuesto que es el 12% ahí está establecido y esa debe ser la obligación tributaria que nosotros sobre cada compra y sobre la cantidad que valga un mueble o alguna mercadería nosotros vamos a pagar la base del 12% y ya constituye una obligación tributaria y es el débito tributario y se constituye y se viene exigible porque de todos modos nosotros compramos las mercaderías y sobre esas mercaderías pagamos el IVA y así nace también la obligación tributaria con la actividad administrativa de liquidación o determinación en el hecho generador de la misma en síntesis la obligación tributaria no nace hasta tanto no se produzca el acto de determinación finesta lobo expresa que en realidad toda la actividad de la administración tributaria se orienta a dar efectividad a una obligación cuya existencia y contenido ha sido predeterminados por la ley si bien la actividad de la administración puede resultar necesaria de su ausencia no deriva la inexistencia de la obligación tributaria se trata de una actividad impuesta por la ley a los órganos de la administración tributaria para dar efectividad a las obligaciones ya nacidas el acto de determinación da satisfacción a la norma legal al ejecutar la voluntad de la ley consistente en la satisfacción de una prestación tributaria por el sujeto pasivo al producirse el presupuesto del hecho entonces definitivamente para que se constituya el hecho al declarar debe de estar y prácticamente pues van relacionadas tanto el carácter declarativo como el constitutivo y a la vez pues nos tiende a confundir pero yo estoy clara en que el carácter declarativo su palabra lo dice declarar el hecho generador y estar plenamente establecido en una norma jurídica y el constitutivo además de estar declarado y plasmado en una ley nace en el momento que nosotros cumplimos con la obligación tributaria al analizar esta teoría podemos observar que es aquella en la que se requiere de la realización de un acto por parte de la administración tributaria para establecer la existencia y precisar el monto de la obligación tributaria dando como resultado el débito fiscal el cual se hace exigible por medio de la actividad administrativa de determinación o liquidación por lo que la obligación tributaria no nace hasta el momento en el que se produce el acto de determinación por parte de la administración pública de acuerdo a las dos teorías expresadas anteriormente mi criterio va con la teoría declarativa ya que esta es la que nos indica que la obligación tributaria nace cuando se da el hecho generador en esta teoría la administración solo reconoce y cuantifica el tributo pero no la crea ya que existen con anterioridad y es independiente de la administración tributaria esta teoría es la más aceptada y adecuada a las diferentes legislaciones aunque tampoco podemos excluir totalmente la teoría de carácter constitutivo vamos a ver las características pero antes de ver las características me gustaría que expusieran para ustedes cuál es su teoría más aceptada la declarativa o la constitutiva o cuál es su postura porque aquí pues tenemos diferentes criterios no solo el mío sino que también debe prevalecer el suyo y ser respetado yo como docente que ustedes tengan y formen su propio carácter al aceptar o discutir un tema tanto entre docente como alumno y hacer valer ustedes su propio carácter o lo que ustedes analizan como estudiantes lo que pasa es que a fin de cuentas solo es doctrina va a decir ya o sea que independientemente del estudio de la doctrina el gobierno va a ir cobrando sus impuestos declarados y constituidos de acuerdo a la ley y fíjense que sabe por qué me da risa y no es por mal sino que les soy sincera ahorita que les estaba leyendo todas estas diapositivas no sé si me pusieron atención o no me han entendido pero en lo que leía pensaba lo que usted dijo solamente es doctrina doctrina que ustedes como estudiante pues la tienen que saber y nosotros como docentes y como está en la guía pues hay que buscar información para poderle dar a ustedes las clases pero al final simplemente es doctrina porque como dijo William el sujeto activo que es el estado su función es que el sujeto pasivo que son los contribuyentes pues paguen la obligación tributaria y así mismo generar la determinación tributaria y cómo se y a la larga pues vimos cómo se puede extinguir esta obligación tributaria pues haciendo el pago y tampoco y es la más acertada con el pago porque puede prescribir y la otra opción que se da también pues que puede ser exonerada entonces veamos las características de la determinación tributaria dice que es un acto o conjunto de actos según lo indicado por el profesor Héctor Villegas dice que la determinación tributaria puede ser un acto singular que puede emanar del obligado de la administración y él cita el ejemplo que se da en los tributos fijos en donde la tarea es constatar el hecho imponible cuáles pueden ser los tributos fijos el IVA el impuesto sobre la renta que son impuestos fijos que están plenamente establecida y ya sabemos cuál es la base imponible y su hecho generador y una vez constatado se debe de calificar y luego será posible identificar la cantidad al ingresar señalada por la ley compramos un mercadería su impuesto fijo el IVA y así mismo lo vamos a cuantificar para luego pagar ese impuesto y si por el contrario la determinación tributaria está constituida por un conjunto de actos tal como sigue indicando Villegas necesitará de una serie de actos mediante los cuales se identificarán los hechos imponibles pues aquí no solo será uno y por medio de una división mediante la aplicación alicuota contar con el importe correspondiente es importante hacer énfasis en lo estudiado por el consultado en el sentido de que en cada caso particular sabemos de antemano que la norma a aplicar tiene dos partes bien diferenciadas tasas a ver una la enunciación de un supuesto hipotético dos un mandato de pago consecuente al acaecimiento fáctico del supuesto esta característica nos lleva a la conclusión de que la determinación tributaria es insisto insisto insustituible y de inedulible cumplimiento que quiere decir que siempre va a haber un supuesto hipotético porque a la larga no sabemos cuánto vamos a pagar del impuesto que siempre va a estar un mandato de pago para que hagamos esa cantidad líquida y exigible y que no se puede ni 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 insustituible que no la podemos decir y cambiar por otra cosa y que debemos de hacer ineludible su cumplimiento sea su pago no nos podemos salvar y aunque aquí estamos hablando ficticiamente de doctrina pero en la realidad y en la práctica no nos salvamos de pagar los impuestos establecidos en la ley de una u otra manera siempre somos sujetos pasivos voluntarios obligados a pagar determinado impuesto y la otra dice que existe una deuda tributaria siempre la vamos a tener ya sea de forma voluntaria y obligada en esta tal y como lo manifiestan los autores consultados estamos ante una hipótesis legislativamente plasmada y una circunstancia fácticamente sucedida surgiendo entonces la duda si se debe para responder para lo cual será necesario cerciorarse de que el acontecimiento fenómico encuadrado exactamente en la hipótesis comprobar esto puede resultar sencillo por ejemplo establecer si un comerciante vendió una mercancía y que por ese hecho debe tributar un porcentaje del valor de la misma o sea que siempre va a haber la deuda tributaria es una hipótesis es un hecho generador que a la larga no sabemos cuál es el monto o cómo se va a cuantificar la cantidad que se va a pagar porque como dice aquí el ejemplo el comerciante vendió una mercancía que por hecho debe tributar un porcentaje del valor de la misma y siempre va a ser así el que más cancelamos a veces pues es el IVA y también el que no nos salvamos los que tenemos vehículos es de pagar la tarjeta de circulación cada año para poder circular sin que así nos puedan poner una sanción por no estar no haber pagado el el impuesto de circulación de vehículos por el contrario resulta difícil verificar si una empresa obtuvo beneficios que la tomen en contribuyente del impuesto sobre la renta o si por el contrario no solo hubo utilidades sino pérdida será necesario establecer entonces que aquel cuyo hecho o situación se adecua o a la hipótesis destinatario legal no está eximido de tributos por alguna circunstancia preestablecida por la ley que no se ha producido una causa extintiva de la obligación como les digo nosotros siempre vamos a estar sujetos al pago por cualquier causa no nos salvamos de pagar un impuesto y quien es el obligado dice asunto también de trascendental importancia que debe dilucidar el determinador atento a la innegable realidad legislativa actual de que como siempre el realizador del hecho imponible o destinatario legal del tributo es a quien el legislador lo coloca en el polo negativo de la relación jurídica tributaria como sujeto pasivo y esta es una verdad real que es ineludible nosotros somos el polo negativo de la relación jurídica tributaria porque lógicamente hay una ley el legislador estableció que nosotros como sujetos pasivos tenemos que ser el elemento esencial para generar ingresos y así el sujeto activo que es el estado pueda obtener esos ingresos para satisfacer las necesidades de sus habitantes siendo este último el único vinculado a la obligación ante el fisco si es cierto que la obligación tributaria es siempre personal él se debe tiene forzosamente que transformarse en alguien que debe y por último el importe de la deuda este es el resultado final del proceso llamado por muchos especialistas del tema como liquidación si alguien debe es necesario dar contenido patrimonial a lo que se adeuda por eso la mayoría de tratadistas estudiosos de esta materia coinciden en afirmar que el procedimiento puede considerarse por concluido cuando podemos afirmar que alguien debe cierta cantidad de dinero yo les he puesto el ejemplo que la mayoría de funcionarios públicos y de las que he oído y he visto y la Mari no me podrá dejar mentir que su hermana trabaja en el Ministerio de Salud y yo he visto a mi hermana también que en la mayoría de cosas que van a comprar siempre piden su factura porque pagan un perito contador porque ellos prácticamente aquí viene la naturaleza jurídica de la determinación tributaria ¿por qué? porque ellos declaran declaran cuánto han gastado o cuánto han contribuido con el fisco y también declaran para que les compense que si dan ingresos que tienen ingresos pero que también estos ingresos que obtienen se los gastan se los gastan de una manera para compensar el impuesto y así les hacen una pequeña compensación para pagar si les hace falta dinero lo tienen que pagar si están quedan tablas por decirles y no hay que pagar de más no pagan pero ellos ahí están declarando están declarando lo que tienen como base imponible de su sueldo y también declaran lo que gastan o sea que por eso piden hasta para un par de zapatos para una blusa para un pantalón piden su factura porque tiene que compensar que así como el estado les está dando su sueldo mensualmente ellos también contribuyen de una manera a pagar el fisco y sus impuestos para que si no imagínense que no lleguen y que no han gastado de su sueldo hacen que paguen determinada cantidad para poder compensar lo que tenían que haber gastado hasta eso tiene el estado para declarar y se llaman declaraciones declaraciones que se hacen cada año de lo que ellos gastan y además nosotros no solo con el fisco nosotros a través de la Contraloría General de Cuentas todo director y funcionario público cada año tiene que hacer su declaración patrimonial de que que bienes ha adquirido durante el año para que sea supervisado y que con ese sueldo que tiene pudo haber comprado casas terrenos o vehículos y que ellos los haya podido sustentar o pagar de su sueldo que son dos cosas muy diferentes pero que también ustedes pues las tienen que saber ¿alguna duda? ¿una pregunta? y si no nos quedamos ahí o quieren aportar algo o está todo claro todo bien licenciada entonces feliz noche y nos miramos el lunes primero Dios feliz noche linda feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche hoy se tiene que ver ¿no? ¿recuerdas? si ahorita voy a ir a hacer Agustín Chau chau ¡Gracias!